Rusia y Estados Unidos luchan por el titanio de Ucania para los aviones de combate. Críticamente dependientes de Rusia y China, los países occidentales liderados por Estados Unidos buscan asegurarse en Ucania un metal raro vital para cazas y aviones de combate. Informa Newsweek. El conflicto en Ucania parece estar centrado en la pugna entre Occidente y Rusia por recursos de importancia estratégica como el titanio, designado por el gobierno estadounidense como uno de los 35 elementos de su lista de minerales críticos. El titanio es tan resistente como el acero, pero un 45% más ligero, y puede utilizarse como material estructural hasta temperaturas de aproximadamente 1000 a 1150 grados F. En cambio, las aleaciones de aluminio convencionales solo son útiles hasta 350 grados F. También se ha descubierto que tiene una excelente resistencia a la corrosión y a la fatiga. Estas propiedades han hecho que el titanio se utilice ampliamente en la industria aeroespacial, donde se considera el material más crítico para aeroestructuras y motores, tanto militares como civiles. Estados Unidos y Europa dependen en gran medida de Rusia y China para obtener titanio. Por ello, la Unión Europea y Estados Unidos han eximido a este metal de las sanciones. Por ejemplo, la corporación estatal rusa VSMP o Abisma, el mayor productor mundial de titanio, no ha sido objeto de sanciones occidentales. Es uno de los principales proveedores de titanio de la mayor empresa aeroespacial europea, Herbos. También es el mayor proveedor de titanio de la industria de defensa rusa, especialmente para la fabricación de numerosos aviones militares rusos, como los U-30, U-34, U-35 y U-57, los MiG-29 y U-35 y el Yak-130. Herbos depende de Rusia para aproximadamente la mitad de su suministro de titanio. En el fuselaje del Herbos A350 XVW, las aleaciones de titanio representan casi el 14% y se utilizan en trenes de aterrizaje, pilones, fijaciones, marcos de puertas, armazones y otras piezas. Asimismo, se sabe que Boeing, el rival estadounidense de Herbos, se abastece en Rusia de alrededor de un tercio de sus necesidades de titanio, y que las aleaciones de titanio representan alrededor del 15% del peso del fuselaje del Boeing 787. Boeing declaró que había dejado de utilizar titanio ruso a principios de marzo, alegando que disponía de suministros suficientes tras diversificar sus acuerdos de abastecimiento. La última planta de fabricación de esponja de titanio que quedaba en Estados Unidos, Timet, con sede en Nevada, cerró indefinidamente en 2020 al no poder competir con los productos chinos y rusos de bajo precio subvencionados por sus gobiernos. La dependencia de Estados Unidos de Rusia para el titanio se remonta a la Guerra Fría. En la década de 1950, la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, CIA, creó una serie de empresas fantasma para comprar titanio en secreto a la Unión Soviética con el fin de desarrollar y construir el avión espía SR-71 Blackbird. La CIA quería que el Sr. 71 volara a una velocidad superior a Mach 3 más de tres veces la velocidad del sonido, lo que sin duda produciría mucho calor cinético. Además, la baja sección transversal de radar exigía el uso de materiales compuestos absorbentes de radar en los bordes puntiagudos, o chines, del fuselaje del avión, que también debían soportar un calor extremo. El aluminio no podía utilizarse debido a las altas temperaturas de su superficie. El acero se descartó por su peso. Solo un material de bajo peso puede garantizar una gran velocidad. Así pues, lo que eligió el titanio para el SR-71, ya que es increíblemente más ligero y a la vez más resistente, y soporta temperaturas más altas, al tiempo que permite a los aviones volar más rápido. Estados Unidos hace gestiones para asegurarse recursos de titanio en Ucrania. El proyecto de ley anual de gastos de defensa de Estados Unidos del año pasado ordenó al Departamento de Estado que investigara la viabilidad de utilizar fuentes de titanio de Ucrania como posible alternativa a las fuentes chinas y rusas. Ucrania tiene importantes yacimientos de minerales de tierras raras y, si jugamos bien nuestras cartas, podría ser una alternativa realmente atractiva a las fuentes rusas y chinas, que es donde se encuentra actualmente gran parte de la dependencia, declaró a Nibuswik un miembro del Congreso estadounidense bajo condición de anonimato. A medida que aumentan los debates en Occidente sobre por qué nos interesa seguir apoyando a Ucrania, creo que este es uno de los argumentos que se van a empezar a oír más, añadió el congresista. Si Ucrania sobrevive al conflicto con Rusia, Estados Unidos y sus aliados estarán estratégicamente posicionados para buscar una nueva fuente de titanio. Sin embargo, si Rusia consigue hacerse con el control de los yacimientos y las plantas de titanio del país, la influencia mundial de Moscú sobre este recurso estratégico se verá aún más reforzada. Por ejemplo, en los primeros meses de la operación militar especial rusa, las fuerzas rusas se apoderaron de al menos dos yacimientos de titanio en Ucrania, entre varios otros depósitos plantas de metales y minerales, según la empresa canadiense de riesgo geopolítico Seidev y ejecutivos de la industria minera y siderúrgica ucraniana. Rusia podría hacerse con el control de aún más yacimientos minerales, teniendo en cuenta que, por el momento, la mayoría de las hostilidades se están produciendo en el este y el sur de Ucrania, que cuenta con billones de dólares en ricociente intelectual hueza mineral. Además, Rusia ha estado intentando hacerse con los recursos de titanio de Ucrania incluso antes de la operación militar especial. Por ejemplo, en 2021, el magnate de los negocios ucraniano Dmitry Firtash, que se cree que tiene estrechos vínculos con el Kremlin, vendió su participación del 49% en el plan de titanio y magnesio de Zaporizhia, que es la única planta de esponja de titanio de Europa, a empresas rusas del sector de la defensa. Además, en diciembre de 2021, el grupo DF de Firtash anunció que CJSC Ukrainian Chemical Products, que hasta 2014 se conocía como Crimea Titán, había vendido su planta de titanio de Crimea a la rusa Titán. Mientras tanto, los funcionarios ucranianos también están haciendo un caso a Occidente, presentando a Ucrania como una fuente alternativa de titanio. Hoy tenemos titanio y litio, ambos muy demandados ahora, y lo serán aún más en el futuro, declaró a Nibusuik Olegustenko, asesor económico de Zelensky. Según tengo entendido, la mayoría de estos yacimientos ni es cociente intelectual hubiera están explotados. Las oportunidades de negocio en este sector son enormes. Stephen Blank, miembro del Instituto de Investigación de Política Exterior, F.PRI, dijo a Nibusuik que Ucrania podría empezar a suministrar a Occidente una cantidad significativa de titanio en los meses siguientes al final de la operación militar especial rusa, si sobrevive como estado, o lo que quede de Ucrania. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. Gracias por ver el video.